Buenas, ¿cómo le va? Bien, espero que esté yendo bien. Como ven, me alejé un poco más del micrófono, por lo general estoy más cerca. El detalle es que quiero moverme de forma un poco más tranquila, porque estuve viendo que cuando yo toco los cables o la base del micrófono, hace mucho ruido, ¿bien? Entonces me complica en este caso, ¿bien? Y es complicado en este caso que sea un micrófono tan sensible, ¿no? Quizás tenga que conseguir algún tipo de soporte diferente que quede flotando un poco más, pero bueno, y si no va a ser esto, separarme un poco de la fuente, en este caso separarme un poco del micrófono, cosa de tener un margen de movimiento un poco más, un poco mejor, ¿bien? ¿bien? Ok, no me queréis entrar demasiado en esa parte, pero bueno. Bien, de lo que hoy vamos a ver, de lo que hoy les quería contar básicamente es de... lo que quería contarles hoy es acerca de... de algo que encontré, bien, algo que me encontré aquí en MercadoLibre, y que a mí me resultó interesante, ¿bien? Porque me va a dar juego, porque tengo ganas de hacer unas cuantas cositas, probar unas cuantas cosas, pero primero que antes, contarles más que nada, vamos a hacer un paso por otro lado, y ver qué es lo que encontré, ¿bien? Esto que me encontré aquí básicamente es esto, es una... GeForce GTX 960 de 4 GB. Obviamente, por este precio, yo sé que por este precio, algún detalle, algo debe... debe haber algún problema, porque no puede parir, o sea, 3.000 pesos estamos hablando de menos de 100 dólares, estamos hablando de... Sí, 3.300 pesos irán de 100 dólares. Te hagamos en cuenta que esta gráfica, por ejemplo, si buscamos aquí en MercadoLibre, vamos a ver... que esa gráfica nueva va al entorno de los... 960, no sé, odio cuando me hace MercadoLibre me hace esto. MercadoLibre. Obulador. 960, vamos a ver... ¿Cuánto vale el 960? Y van a ver que... Una gráfica está en torno de los 300 dólares, ¿bien? Vamos a ver acá. Menor precio. Y de vez vamos a buscar que sea una... tarjeta de billete y editoras. ¿Bien? 4.500 usada. 5.000 pesos usada. ¿Bien? O sea, incluso como usada está cara, está muy barata, de hecho. ¿Bien? Vamos a poner nuevo, solamente nuevo. Nuevo, la más económica que podemos encontrar son... 329 dólares. ¿Bien? Recordemos que si bien la 960 no es de la última generación, la gráfica igualmente tiene un buen rendimiento bastante bueno. ¿Bien? La 960 va a tener un rendimiento similar al de una 1050 Ti, por ejemplo. ¿Bien? La 1050 Ti, una 1050 Ti de 4 GB, más o menos. Cuánto es rendimiento, ¿no? Entonces, ya le digo, por eso es que vale... Por eso es que a mí particularmente me llamó bastante la atención el precio. ¿Bien? Después mirando, obviamente me di cuenta que no es una... No es una... No es una 1050 Ti de marca, particularmente. Y particularmente también me di cuenta de detalles, ¿bien? Aquí me dice que es... Bueno, qué sé yo, bueno, está. No tiene ninguna marca, por ningún lado. No dice quién la fabricó, o quién, perdón, quién la ensambló. ¿Bien? Y detalles que yo, buscando particularmente, me encontré con que... Hay varios videos en YouTube hablando de esta gráfica. ¿Bien? Hay varios, hay varios youtubers, incluso uno de habla hispana, ¿bien? Alguno que está en español, que hablan de esta gráfica. Esto es una gráfica china, ¿bien? Que es una falsificación, realmente. ¿Bien? Y ahora vamos a venir para este otro lado, voy a contarles un poquito. Simplemente era mostrarles eso, ¿bien? Esto básicamente es una falsificación, ¿bien? Esto es una gráfica... Detalles que vi que pueden ser varias, varios modelos, no necesariamente uno, ¿bien? Pero suelen ser modelos de la serie 400, de la serie 500, o de incluso la serie 600, ¿bien? Con suerte sería la serie 600, que... A las cuales se le hace, básicamente, se le hace un... Se le hace... Se le cambia la BIOS por una BIOS diferente. ¿Bien? Entonces tú lo pones, tú la instalas y básicamente te reconoce como que es una 960, pero porque la BIOS que tiene instalado es una BIOS de una 960, ¿bien? Eso particularmente da varios problemas, primero que nada, ¿no? Encontrar una gráfica de la serie 400, la serie 500, o con suerte, la serie 600, que tenga 4 GB, básicamente, es muy difícil, ¿bien? Que traigan de sí mismos 4 GB, muy difícil. Entonces, en este caso, lo que se hace, de hecho, lo que hace el detalle que tienen es que seguramente no tenga 4 GB, sino que tenga 1 GB, 2 GB como máximo, ¿bien? Por lo tanto, en este caso, cuando tú la instalas, lo que va a pasar es que cuando el juego, cuando tú le quieras dar uso a esos 4 GB, como la gráfica realmente no tiene, va a tirar un error, va a poner una pantalla negra y, de hecho, se va a bloquear, ¿bien? Porque no puede, o sea, el juego le pregunta a la BIOS y la BIOS le dice, no, esta máquina tiene 4 GB, entonces le dice, yo, pero está, pero yo preciso 2.5 o 3, y cuando le pide 3 o 2.5 y la gráfica no se lo puede dar, tira un error, ¿bien? Entonces, también estuve viendo varios canales donde explican cómo hacer, por ejemplo, cómo modificar tarjetas, por ejemplo, encontré una persona, por ejemplo, que hizo una 760 de 2 GB, le hizo de 4, ¿bien? Pero esta vez, de forma legal, correcta, que lo que hizo particularmente fue cambiar los chips gráficos por otros, ¿bien? El detalle es que yo estoy viendo varias cosas interesantes que se puede hacer con esta gráfica, ¿bien? La primera, obviamente, sería que si la consigo, es probarla, ¿bien? Instalarla, particularmente el vendedor dice que no funciona, o sea, que no la puede instalar de forma correcta, por eso lo más seguro es que lo primero que va a tener que hacer es detectar qué gráfica es, ¿bien? Buscar qué gráfica es y qué gráfica realmente es y ponerle la BIOS correcta, ¿bien? Para que levante, ¿bien? Después ya particularmente lo que vamos a ver es, también lo interesante que yo encontré para ver es que también se puede hacer algo que es, así vamos al caso, es mejorar los relojes, ¿bien? O sea, encontrar, si por ejemplo, en un primer video ya leíos, sería eso, sería probar la gráfica, desmontarla, ¿bien? O sea, vamos a probar la gráfica con un par de juegos, vamos a intentar llevar 100% y vemos hasta qué punto, hasta qué punto soporta, hasta qué punto puede llegar la memoria, ¿bien? O sea, la memoria, más o menos de esa forma vamos a tener una idea de qué gráfica puede ser, si vemos que al giga, o cuando están usando más de un giga o un giga, no sé, no sea, dos gigas de uso, sabríamos que es una gráfica de menos de dos gigas, ¿bien? Y ahí estaríamos acotando un poco el límite, ¿no? Pero después también, en este caso también, obviamente la vamos a desmontar, vamos a desarmar totalmente y vamos a ver por dentro, realmente vamos a buscar, mirando los componentes, que yo les voy a mostrar aquí los componentes hay que mirar, ahí tenemos que mirar, vamos a intentar averiguar qué gráfica es, ¿bien? Y todo ese proceso yo lo pretendo hacer de la forma más transparente posible, ¿no? Entonces, seguramente va a ser un video un poco más largo, o no quiero que sea demasiado largo, pero capaz que haga una versión corta, ¿bien? Y para quienes no quieran, va a usar la versión completa, de donde yo grabo paso a paso, todo, ¿bien? Después lo siguiente, lo que sí ya me quedaría sería intentar ver si se puede mejorar esa gráfica, ¿bien? Que en ese caso sería modificando los relojes, ¿bien? También se puede hacer, ¿bien? También estuve viendo, particularmente, es que, por ejemplo, es que algunos fabricantes hacen la misma gráfica, que eso ya lo vimos en otros videos también, lo vimos en otros videos ya, por ejemplo, en los videos de la 750, por ejemplo, vimos que la 750 había varios modelos diferentes, y con relojes de stock a velocidades diferentes, ¿bien? Entonces, quizás, yo lo que me animaría a hacer es buscar una BIOS que me detecte buscar la BIOS con relojes más altos, ¿bien? Para hacer un overclock de stock, o sea, hacer que los relojes de stock vayan más rápido, ¿bien? Y entonces no haga falta hacerlo un overclock a esa gráfica, ¿bien? Sino que el overclock se haga a través de la BIOS, ¿bien? Y otro video que me interesaría hacer también es, quizás, intentando hacer alguna, mejorar un poco la refrigeración y ver hasta qué punto lo podemos llevar, ¿bien? ¿Hasta qué punto podemos llevar esa gráfica? Detalle es que seguramente, algunas de estas cosas que yo pretendo hacer, yo lo voy a hacer en un experimento, yo les voy a decir qué cosas tener en cuenta al momento de hacerlo, y yo estoy casi seguro que muchas de esas cosas que yo le puedo hacer, puedo llegar a cargarme la gráfica, o sea, que lo voy a hacer de forma prudente, ¿no? Y otro detalle que también le digo que vi es el hecho de que quizás quedaría la posibilidad de intentar subirle un poco la memoria, ¿bien? Decía, me quedaría la opción de quizás si consigo las memorias compatibles, buscarme, tengo que fijarme la compatibilidad de memorias de esa gráfica, e intentar cambiarle las memorias, intentar subir, poner memorias a frecuencias más altas, no, a ver, no a frecuencias más altas, sino a mayor tamaño, ¿bien? Voy a ver si se puede, si puedo, de algún modo, ponerle más memoria a esa gráfica, ¿bien? Entonces, eso serían más o menos las cosas que pretendía hacer con esta gráfica, ¿no? Obviamente, ya le digo, van a hacer un par de videos, va a haber una versión completa, ya le digo que va a hacer todo el tiempo el proceso que me llevó, y después va a haber una versión resumida donde yo, particularmente, voy a hacer cortes y voy a mostrar los resultados, ¿no? Para que no se le haga a la mayoría, o sea, que aquella persona que no quiera ver todo el proceso entero y quiera ver más o menos qué pasos seguí, porque, ya le digo, seguramente muchas de esas cosas en el video largo van a ver que hay un montón de cosas que yo probé que no salieron bien, ¿bien? Porque, ya le digo, es como, en este caso, es como a suerte y verdad, ¿no? Lo de las videos es a suerte y verdad, porque puede ser que una video le avante y otra que no, ¿bien? Entonces, va, aquellos que quieran verlo, la forma completa, vean medio completo, ¿no? Y bueno, claro, entonces todavía lo que falta es comprar la gráfica, esa gráfica particularmente yo la estuve viendo, que también la encontré en Aliexpress, ¿bien? Y en Aliexpress vale, dicho, más o menos lo mismo, en Aliexpress creo que vale algo así como vale 105 dólares o algo así, no está tan caro tampoco, ¿bien? No hay tanta diferencia, ¿bien? El detalle es que, particularmente, es que... Y ahora sí, por eso me voy a ir rebondeando, es que ya vi, ¿bien? Es que no me guardo, no guardé, el detalle es que no guardé particularmente en favorito de eso pero ya vi que alguien acá en Uruguay está vendiendo esa gráfica como una 960 real como una 960 genuina, ¿bien? Si realmente, si vuelvo a encontrar esa publicación, o sea, esta persona particularmente vende como usada y dice que está fallada y por eso la vende desapareció, ¿bien? Y que tiene muy poco de uso, ¿bien? Pero vi una persona aquí en Uruguay que, particularmente, voy a seguir buscando en Mercado Libre si todavía lo tienen vendiendo y cuánto vale, ¿bien? Que hay una persona que está vendiendo esa gráfica como genuina, ¿bien? Y la está vendiendo por 150 dólares, bueno, 150 o 100 dólares, ¿bien? Estamos a tener una 960, pero yo les digo que estoy casi seguro de que es esta, ¿bien? Que es una falsificación, entonces, yo voy a ver si encuentro esa publicación y en el próximo video vamos a hablar de eso, ¿bien? En el próximo video, si ya tengo la gráfica, vamos a hablar de eso y para, en este caso, advertirles que si se encuentran... Esta ya le digo, en este caso la persona dice que es usada, que la compró, que está fallando y que le vende ese precio porque está fallada, ¿bien? Y que tiene muy poco uso, no lo suelo usar porque no la puede hacer funcionar, ¿bien? Ahí estamos perfectos. Pero ahora lo diferente es que me digas que una persona la está vendiendo a un precio un poco más alto que este y está diciendo que es una gráfica auténtica. Eso ya es otra cosa mucho más... Eso es mucho más complicado, ¿bien? Ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!